¡Dale, Bluey! ¡Avanza rápido! ¡Qué te demoras! ¡Es un día de acampar de nosotras! ¡Y literalmente estás demorándote! ¡Ya dejamos las carpas allá! ¡Escúchame! Literalmente tenemos que... Mira, solamente tenemos 7 panes Y dijimos que íbamos a literalmente estar unos días acampando Para eso debemos juntar madera, debemos juntar iron, debemos encontrar diamantes Y todo lo que se hace cuando juegas Minecraft Sí, 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 de hecho tenemos que juntar primero madera Así que vamos a agarrar madera ¿Por qué no agarras madera en vez de solo verme? Se agrega, agárralo, agárralo Mira, vamos a agarrar esta maderita por aquí Y con esta maderita vamos a hacernos todas las herramientas que necesitamos Para poder acampar de la mejor manera Y ser una acampada bastante divertida, Bluey, ¿sabías? Oh, mira, sí sabes sacar madera A ver, necesito que me hagas un pico y una espada ¿De madera? De madera, necesito que me hagas un pico y una espada de madera A ver A ver, a ver, yo te espero Oye, pero tienes la madera en la mano No me digas que no sabes hacerte espada y pico Es que no se lo estoy intentando ¿Pero cómo lo vas a intentar si tienes la madera en la mano? Si sabes cómo hacer una mesa de crafteo en Minecraft, ¿o no? Estoy enseñando ¿Qué? Enseñando ¿Cómo que te enseño? Me estás diciendo que no sabes jugar Minecraft No, no sé jugar No puedo creerlo Chicos Antes que nada Y sigamos preguntándole estas cosas a Bluey No se olviden de dejar su like y suscribirse Dime un reto de likes, Bluey ¿Cuántos likes para el día de hoy? 255 Un más elevado, por favor A ti Porque ya te dijiste 300 Dime otro más elevado ¿Qué no dijiste 300? Eh, 500 ¡500, chicos! Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse ¿Cuál es la palabra del día de hoy, Bluey? Eh, acampar Acampar, chicos Si ponen acampar en los comentarios les daré un corazoncito Pero bueno Me estás diciendo, Bluey Que no sabes jugar Minecraft ¿Cómo es eso? No sé Quiero aprender Me vas a enseñar Entonces si no sabes jugar Uy, una manzana Mira, justamente lo necesitamos para comer Eh, si no sabes jugar Minecraft Quiere decir que esta acampada va a ser muy troll, Bluey Muy troll Si te das cuenta, ¿verdad? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Bluey Si no Si literalmente no sabes acampar No sabes nada de Minecraft ¿Cómo vamos a conseguir comida? Esta comida que tengo se va a acabar Esto también Y mira lo que haces con la madera ¿Qué no pasa? Pero Bluey Con esa madera Tenemos que hacer Las cosas de Minecraft No, 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 Bluey Mira, vamos a hacer esto Te voy a enseñar Antes que nada tienes que agarrar madera Porque la acabas de usar Para aquí Sígueme, sígueme Mira Vas a agarrar esta madera Por lo menos madera si sabes cómo sacarla Solamente es así con la mano Ahí estaba Sacando madera Sácala de abajo tú Ahí está Yo saco la de arriba Y tú sacas la de abajo Aquí está Oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás sacando madera? Te dije que saques esta madera, Bluey ¿Por qué no sacaste esta madera? Porque ya tengo, Bluey Ah, pero ¿Pero de dónde? Ay, no puedo creerlo Bueno Te voy a enseñar a hacer una mesa de crafteo, Bluey Mira Una mesa de crafteo Lo vas a hacer con los cuatro cuadraditos Que tienes ahí arriba Y lo pones así A ver, hazme una mesa de crafteo Ajá Uy, ¿por qué vi un pico en tu mano? ¿Cómo sacaste ese pico? ¿Cómo sacaste ese pico? ¿De dónde lo sacaste? No que no sabías jugar Minecraft Me estás mintiendo No, 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 no No viste nada Mira ¿Por qué tienes dos mesas? ¿Hiciste dos mesas? ¿Hiciste dos mesas, Bluey? Bluey Yo tenía mucha madera Ah, tienes que tener cuidado Y según además sin querer Tienes que tener cuidado Porque mucha madera creo que no tienes, ¿ah? Pero bueno, mira Ya teniendo la mesa Aquí podemos hacer dos palitos Y ya te enseño Cómo se hacen los palitos Mira, ahí haces los palitos Una madera arriba del otro Y luego con esos palitos En la parte de abajo Pones dos Y luego en la parte de arriba Pones tres bloques de madera Y tienes un super pico Así como te enseñé Sí, sí, sí Ya tienes el pico ¡Wow! Eso es impresionante Aprendes muy rápido, Bluey Pero mira También lo que tenemos que hacer Es agarrar un poco de piedra Con esta piedra Que tenemos por aquí Vamos a tratar de hacernos Una espada Un hacha Un pico mejor Una pala ¿Y sabes qué se hace con eso? ¿Qué se hace? Pues lo que te acabo de decir ¿Vas a hacer lo mismo? ¿De piedra? Eso se hace Eso y aparte Con eso podemos hacer Las cosas más rápidas ¿Sabías? Así Ajá Ven para acá Ya deberías haber agarrado Bastante piedra Labrada Y con eso podemos hacer lo mismo Que hiciste con el pico El pico de piedra Igualito Ahora la espada Solamente es un palo abajo Y dos piedras arriba Para el hacha Son tres para la derecha Y dos palos para abajo Y ya Ahí te lo haces ¿Ya vas entendiendo? Sí, sí, sí A ver, a ver Hazte Hazte espada Hazte hacha Y hazte un pico de piedra Y bueno Y también Ahí está A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está ¡Eh! Hiciste el pico ¿Qué? ¿Y la espada? ¿Y el hacha? A ver ¿Esta es hacha? Ajá Y espada Ok Creo que vi algo en tu mano Tienes que tener cuidado Con lo que estés en la mano Porque quiero que Hay piedra ¿Y cómo conseguiste esa piedra? De esa piedra pico ¿Cómo? Si esa piedra no es la que sale Cuando uno le da el pico acá Mira ¿De dónde salió esa piedra? Blue Blue ¿De dónde estás sacando esas cosas? No Tengo otra versión de Minecraft Bueno, no la entenderé ¿Cómo? ¿Qué? Es otra versión de Minecraft ¿Qué? Versión de ocho cuartos Deja de hacer trapa con el mago Que ya Algo me dice Que estuviste hablando con el mago Antes de venir a acampar Y esto no se hace ¿Ah? Te estoy diciendo No, no, no Para nada Ah, sí Para nada Dice Mira, vos ven para aquí Voy a agarrar esto por aquí Esto me lo voy a poner por aquí Y vamos a hacer lo siguiente Lo siguiente Uy, hay un perrito por ahí Lo siguiente Es que tenemos que encontrar Iron Para hacernos mejores cosas Y hacernos un bote de agua Y uno del lado Aquí, por ahí ¿Qué te parece? ¿Uy, esas cosas vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué? ¿Easas cosas vamos a hacer? Pues con Iron Ajá Pues Iron Es un material de Minecraft ¿Qué se puede hacer? No, es eso Digo, está agarrando Ah, eso se llama carbón Con eso se pueden hacer antorchas Mira Con un palito Y uno de carbón Tienes cuatro Digo, sí, cuatro antorchas Mira Y con eso te alumbra Así en la oscuridad Ajá Pero no las haces por así Porque si no Luego vas a necesitarlas Cuando la cosa se vuelva oscura Que por cierto Hay que buscar rápidamente Mira Blue Y te voy a enseñar Que aquí en la parte de abajo Está el Iron Mira, vamos a hacer Un para abajo Por aquí Y mira, te ayudo Tú también Lo que vamos a hacer Yo creo Para enseñarte Cómo encontramos el Iron Es que vas a hacer Una escalera Mira, por abajo Exacto Por abajo Una escalera Ajá Entonces hacemos para abajo Y esperamos encontrar Iron De hecho con las antorchas Que te di Si no Las tengo acá Ajá Con esas antorchas Las pones Ajá Y podemos ver A través del Esto por cierto No sé qué sea Creo que es un tipo de piedra Parece Parece como Como piedra de De esta de arena ¿No? De desierto Sí, pero ¿qué harán por acá? Qué raro ¡Uy! Una mina Ok En estas minas Va a ser mucho más fácil Encontrar Iron Mira Ven aquí Blue Mira Esto de aquí Es el Iron Y con este Uy Algo para abajo A ver ¡Lácate! ¡Lácate! ¡No! ¡Tonta! Ven, sube Te hago una Espérate Te hago una Te hago una Ahí Ahí está Sube Ahí está Te ayudo acá Exacto Ya está ¿Ves? Y con ese Iron Podemos Podemos cocinarlo Y esos hongos No nos agarra ¡Eh! Mira ¡Encontraste más Iron! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente eres Bluey! ¡Qué inteligente! Ajá Y me ayudaría Me ayudaría Si también Lo pegas tú Yo te ilumina Yo te ilumina Oh mira Acá hay más Esto de arena Sí es cierto Estamos Abajo Como de un desierto ¿Verdad? ¿Qué parece? Muy bien Ajá Pero bueno Creo que Si nos metimos ¡Uy! Mira Acá no es Iron Ven aquí conmigo Aquí tenemos a Iron Mira, mira, mira Y yo creo que con este Iron Es suficiente Para ponernos Eh No sé Algo de protección Y podamos Eh Hacernos Que se yo Un mejor pico Para luego buscar diamantes Pero ven Sube conmigo Vámonos arriba Vámonos por aquí Espérate No te pongas acá Donde estoy yo No te Ay, ay Bluey Ay, Bluey Ven acá Ven acá Sube ahí Uy Espérate, espérate Retocede, retocede Retocede Adiós 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 Broma Sube, sube Mira, ya que tenemos Todo eso, Bluey Ahora vamos a poner La mesa de crafteo Y con la piedra Que tenemos Vamos a hacer Un horno Y con ese horno Vamos a calentar Todo el Iron Que tenemos Yo tengo un carbón ¿Tienes carbón? Sí, sí Y tengo Esto A ver Pusiste más Iron Va, perfecto Entonces vamos a esperar A que esto Este es una Ese es una flor Ay, no Ese es mi pan Ese es mi pan Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi No Eh ¿Por qué te llevas El pan? Digo, la flor Pero, oye Por cierto Sí sabes ¿Qué es esto? ¿Verdad? Eh, la va ¿Cómo sabes Si no sabías De Minecraft? Porque es rojo Y se mueve Y parece Esto no es rojo Esto es naranja No, no Sal 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 Al agua Al agua Al agua Al agua Uy, uy, uy Uy, uy Una avanzadita Para ti Ahí está Cóbela Cóbela Que te salga Ay, sí Muy Chiquita Está bien Llobe, lllobe Llobe Vi mi vida Pasar por los dos No, no te preocupes Lo que pasa Cuando recién Aprenden Minecraft La verdad Siempre sucede Este tipo de cosas La primera vez Que yo jugué Minecraft ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué tienes? No sé Porque no me acuerdo Mira Mira Tengo esto Para hacerte Un casquito Uy, no Me hice el casquito Tengo esto Para hacerte Para ti Mira, mira Póntelo 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 Ahí le das a la E Y luego te lo pones En la cabecita A ver Tiene su casco Tiene su casco Y con eso Vamos a poder pasar la noche Y luego ir a donde Tenemos nuestras cosas De acampar Y podremos sobrevivir Toda esta semana Acampando Porque la verdad Es que tú no me dijiste Que no sabías De Minecraft Lui Pero no te preocupes Porque entre todos En los comentarios Y entre yo Te vamos a ayudar Y te vamos a enseñar A jugar Minecraft Y a sobrevivir En Minecraft ¡Sí!